Siempre en el Congreso la pelea por los recursos para el presupuesto del 2013 podrían arrancar mañana, luego que la Comisión de Finanzas del Legislativo decidió suspender el Pleno y dedicar todas sus energías a la repartición de recursos. Las audiencias en la Comisión de Finanzas están al orden del día, signo en equívoco, de que el Congreso ya está inmerso en la dinámica del presupuesto 2013. Solo hoy 14 organizaciones pasaron frente a los diputados para solicitar fondos. Y es que la Sala de Trabajo apura la marcha para redactar el dictamen, a tal punto que mañana no será convocado el Pleno de Diputados. Todavía tenemos una parte de organizaciones no fundamentales que están pendientes, incluyendo, por ejemplo, asociaciones como la de bomberos departamentales, municipales, y voluntarios que todavía están pendientes y que están dentro de la agenda para mañana. La reunión tendría que ser mañana, en lugar de la reunión plenaria, y precisamente entiendo que por eso es que no convocó al Pleno, porque no hay todavía un acuerdo en relación al presupuesto. La estrategia de sustituir la plenaria por los trabajos en la Comisión alertó a los diputados minoritarios, que ven poca transparencia en la discusión del dictamen. Y este es un tema que debería discutirse detenidamente con los jefes de bloque, para que cada quien podamos hacer las consultas a nuestras bancadas, cuál es la posición nuestra. Y es que en el seno de la Comisión reconocen que aprobar el presupuesto en una sola lectura es algo deseable, pero que depende de la voluntad de los jefes de bloque. Nosotros, digamos, vamos a dictaminar. Estos acuerdos pueden lograrse ya en la instancia de jefes de bloque, donde podría, digamos, buscarse una... Todo eso, digamos, ya es en el manejo de la Junta Directiva y de la instancia de jefes de bloque. Por una Guatemala de Paz, Ben Keichin y Diego de Diego Marcos.